Bienvenidos a un nuevo episodio de Manual Itinerante, yo soy Carlota y hoy estamos grabando oficialmente desde el estudio de Harmony Peace. Hoy tuve que, digamos, sacrifiqué mi, saber si el audio está saliendo bien por mi pelo porque lo tenía muy así y si me ponía los audífonos se me aplastaba y me gustaba como tenía el pelo, ahorita ando en mi época de pelo loco, me encanta, tenía años que no me dejaba el pelo natural, rizado. ¿Cómo están? Bienvenidos a The Harmony Peace, bienvenidos a Manual Itinerante, bienvenidos a esta nueva etapa del podcast y a esta nueva etapa mía personal. Recuerdan que yo les dije que quería un estudio, pues si lo manifesté, se los dije en el episodio pasado. Yo les había dicho que les iba a ir compartiendo un poquito, apenas nos acaban de entregar el estudio esta semana, pero les quiero decir que yo no quería como que grabar aquí todavía hasta que todo estuviese como yo esperaba, pero en estos días estaba escuchando algo que me resonó mucho porque fue algo que me pasó cuando yo empecé con The Harmony y es que uno a veces teme mostrar el proceso, uno siempre quiere mostrar cuando ya todo está perfecto, cuando todo salió bien, cuando todo está lindo, perfecto y a uno no le gusta como que mostrar esos procesos donde uno se siente vulnerable y esto era algo que a mí me pasaba mucho, yo lo recuerdo, que por ejemplo cuando yo estaba involucrándome en un proyecto, yo como que hasta que el proyecto no se vea, como yo quiero que más o menos se vea, no quiero estarlo publicando porque si después no se ve como yo quería, no importa, porque yo estoy aquí en una etapa de honestidad profunda y rotunda, porque es la verdad, es la verdad, estoy en un proceso, estoy en un nuevo comienzo, como diría mi astral en mi horóscopo, te amo mi astral, pero quería mostrarles, quería mostrarles un poquito, esto va a ser el estudio de The Harmony, esto no quiere decir que nuestro estudio, o sea mi casita no va a seguir siendo quizás un espacio donde grabemos contenido, va a seguir siendo, pero yo quería tener como el estudio creativo donde además de grabar el podcast, también quería empezar a hacer otras cosas en comunidad, como les he ido diciendo, quiero empezar a hacer workshops, quiero empezar a que nos reunamos, a que nos conozcamos, a que hagamos como que cositas juntos y me hacía demasiada falta un espacio que pues por supuesto no va a servir solo para el podcast y para el estudio creativo, sino que también pues desde que yo empecé The Harmony, que digamos fue cuando empecé con Eduardo, cuando nosotros comenzamos juntos en el 2020 a trabajar, nuestra idea original, queríamos hacer muebles como especializados, con medidas específicas que se adaptaran a estilos de decoración específicos y todas esas cositas, y si lo pudimos ir haciendo en algunos de los proyectos en los que hemos ido trabajando en estos cuatro años, porque realmente muchísimos de nuestros clientes nos han permitido esa apertura creativa a nuestro trabajo y nos han dejado desarrollarnos y nos han dejado proponerles cosas lindas, yo les he ido dejando todas esas cositas de lo que es todo como que construcción, remodelaciones y eso, yo siempre se los voy poniendo en The Harmony, esto es manual itinerante, esto es otra persona aquí, pero como ustedes ya bien saben, yo todo lo revuelvo y todo lo tengo junto, pero quiero empezar ahorita precisamente un poquito como que a separar la cuestión, pero como yo soy la persona que está detrás de The Harmony, la persona que está detrás de manual itinerante, al final yo soy una sola persona y a pesar de que quiera tener doble personalidad, pues no puedo tenerlo a veces. Entonces este estudio no solamente va a ser, digamos, para la creatividad de The Harmony solita, sino para The Harmony con Deer fusionado, que es como que todo nuestro diseño de muebles, cocinas, closets y todas esas cositas que ya pronto les vamos a ir mostrando, porque no teníamos un workshop, no teníamos como que un lugar donde trabajar, siempre que teníamos proyectos, pues bueno, trabajábamos en el mismo sitio del proyecto, armábamos ahí los muebles que teníamos que hacer y así, pero ahorita queremos hacer algo como un poquito más como que podamos tener más como una tiendita, así como tengo mi tienda de Etsy donde tengo mis cositas de home decor, pues quiero ir expandiendo, digamos, mi catálogo de home decor hasta llevarlo ya como a muebles más grandes. O sea, esa es mi idea con The Harmony y a su vez para crecer como que manual itinerante, que es esta comunidad donde yo quiero como hablar un poquito más de vida saludable, de wellness, salud mental, crecimiento personal, crecimiento espiritual, experiencias personales, para eso está como que manual itinerante. Entonces esa es la razón también por la que me tocó abrir otro Instagram, le abrí un Instagram a manual itinerante, vayan a seguirnos por allá, y el estudio creativo que es The Harmony Peace, también vayan a seguirnos por allá, porque como les he ido diciendo, son contenidos totalmente diferentes, pero que los hago yo. Partiendo de la idea que les comentaba de que les quería empezar a compartir el proceso, como que desde cero, pues bueno, más desde cero que esto, creo que estaba difícil. O sea, quería hacerlo así como que súper raw, o sea, lo más crudo, lo más real. Y tengo que decir que también estoy grabando aquí, gracias a que me tuve que tomar dos pastillas para gripe, tengo una gripe horrible, he tenido quebranto, esto ha sido una semana para mí, ¡Ah! De locurita, pero bueno, estoy aquí grabando, este episodio sale el viernes, hoy es jueves, estoy en mis carreritas típicas, se suponía que esta semana iba a grabar con dos invitados preciosos, pero tuve que pasarlo por la semana que viene, por complicaciones de salud mías, y complicaciones de algunos de los invitados, pero se vienen episodios con invitados. Hoy en verdad no les tengo como un tema súper específico, hoy quería venir como más que todo a mostrar este nuevo comienzo, quería darles esta noticia porque se los vi en la semana pasada que les tenía algo lindo que compartir, y quería ser como que totalmente honesta, mostrarlo desde cero, porque quiero que ustedes vayan viendo conmigo, que vayan creciendo conmigo, todo esto que va a ser el estudio de Harmony Peace, donde va a estar Manuel Itinerante, y cualquier otro proyecto creativo que venga a estar de la mano con The Harmony, que estoy segura van a ser muchos, y estas son cosas que ya después les vamos a ir contándonos, cuando ya esto si lo vaya como estructurando y armando más. Pero quiero empezar como que a compartirles todo este proceso de cuando vaya a decorar todo esto, cuando vaya a hacer el setup del estudio, porque yo me arrepiento mucho, por ejemplo, cuando yo empecé en el 2020 con The Harmony, yo recuerdo, que esto retomando un poco lo que les contaba al principio, yo no compartía porque me sentía, miren esto que me ha pasado, me sentía como que no, porque todavía no soy la experta, no, porque esto todavía no se ve profesional, no, porque esto todavía no sé qué cosa, y yo misma me estaba como saboteando mi proceso, y no permitía abrirme a mostrarles a ustedes, y mostrarme honesta y sincera, y aparte de aprender, porque muchas veces, porque me ha pasado, cuando monto cosas que quizás no están totalmente listas, o yo siento que les falta algo más, o lo que sea, en el momento que los monto, primero hay veces que pasa que a todo el mundo le encanta y le fascina, y yo me quedo como que, ah, mire, yo pensaba que esto estaba terrible, o me pasa que viene alguien que quizás sabe un poco más que yo sobre eso, o lo que sea, y me dicen, mira, quizás en la próxima vez puedes hacer esto otro, puedes agregar esto, porque yo en verdad estoy como que muy abierta a la crítica constructiva, pues, que no sería crítica constructiva, sería más que todo sugerencia, porque realmente la gente nunca me ha venido, tengo que decirlo, tengo esa suerte, la gente nunca ha venido desde la crítica a decirme nada, sino como que, ay, mira, me hiciste esto, quizás puedes agregar esto otro, puedes hacerlo de esta otra manera, puedes encuadrar la toma así, ya sabes, porque tengo amigos talentosísimos que son fotógrafos, videógrafos, que me dan muchísimas recomendaciones, que trabajan con redes, y de verdad que yo lo agradezco y lo valoro muchísimo. Bueno, como les iba diciendo lo de la vulnerabilidad, a mí me costó mucho sentirme vulnerable, y eso hizo que me autosabotearan mi proceso con The Harmony, y yo no quise que me fuese a pasar lo mismo con Manuel Itinerante, con el podcast. Entonces, por eso yo dije, nada, yo voy a grabar este episodio desde aquí, para que se vea realmente que estoy desde cero, que estoy empezando, porque siempre se puede comenzar otra vez, y eso está bien. De hecho, yo estaba hablando en estos días con una amiga, que está en un proceso similar, y yo le decía a ella, o sea, ella me decía como que, coño, a veces es frustrante, porque imagínate, estoy como que cambiando identidad, antes era una cosa, y ahora es como que volverme a adaptar a una nueva identidad. Y yo me identifiqué tanto con sus palabras, porque esto fue algo que a mí me pasó en ese momento del 2020, y luego me volvió a pasar el año pasado, cuando estuve haciendo las pasantías en el estudio creativo, fue algo que me pasó mucho, o sea, como que embrace mi creatividad, fue algo que a mí me costó mucho, como que abrazar ese talento mío. Y yo le decía a ella, como que mira, yo te voy a dar como que mi opinión, y yo le dije, yo prefiero estar en el primer escalón de lo más arriba, que en el último escalón de más abajo, solo por sentirme que soy mejor que los demás. No sé si esto se entiende, y esto no es como que tiene que ver con ego, tiene que ver como que con logros, tiene que ver con logros profesionales, con logros tangibles, o sea, no tiene que, no, que yo soy la mejor, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver más con que yo prefiero, por ejemplo, ser la persona que está aprendiendo un nuevo cargo, a quedarme quizás en un cargo menor, porque ya estoy cómoda, y puedo ya manejarlo, y me siento bien. Eso es algo muy personal mío. Por eso es que yo muchas veces me estoy como que empujando y presionando a más y más y más. A veces esto puede ser súper abrumador, porque me ha pasado y vienen los burn outs y todo eso, porque quiero estar como que siempre dando más, dándolo todo. Y hay momentos en los que también hay que aprovechar la estabilidad y asentar, porque muchas veces también esos momentos de estabilidad nos permiten mirar hacia atrás. También hacer una evaluación de, mira, esto me funcionó, esto no me funcionó. Y si quieres seguir avanzando, pues ya partiendo como que, digamos, de esa evaluación, pues sigues avanzando al siguiente nivel. Entonces también aprovechar esos momentos de estabilidad también son súper importantes. Pues entonces eso es algo que yo he tenido que trabajar en mí. Te lo comparto por si estás pasando por un proceso similar, por si estás empezando en una nueva posición, si estás empezando una nueva carrera, si acabas de cambiar de trabajo. Mira, yo te digo, yo confío en tus talentos, porque todos tenemos talentos y estoy segura que si estás donde estás es porque te lo mereces. Porque muchas veces nosotros no nos creemos poseedores de nuestros triunfos y nuestros talentos y eso también es muy, muy importante. Uno también tiene que reconocerse sus cosas buenas y a veces uno no lo hace, porque muchas veces a uno le cuesta reconocerse sus propios talentos por miedo a, ay, van a decir que soy nególatra o ay, qué sé yo, o me creo la gran cosa. Y no es así, o sea, tampoco es que vas a hacer una publicación de soy la mejor y vas a publicarlo en Instagram o sí, está bien. Pero digo como que internamente o para uno está muy, muy bien y es válido y es necesario reconocerse también sus talentos y felicitarse y darse esa palmadita uno mismo de felicitación y agradecimiento por traerse a uno mismo hacia donde uno se ha traído, porque a veces uno no se toma ese momento. Yo en realidad quise venir un poquito más como a mostrarles el estudio, a sentirme vulnerable aquí con ustedes, a darles estas palabras que quizás les pueden resonar y ayudar y a que me acompañen, a que crezcamos juntos. Como siempre les digo en los episodios, el podcast está para yo crecer y que ustedes crezcan también, porque mi idea es crear una comunidad con manual itinerante. Recuerda darle like a este video, síguenos en el canal de YouTube, en el canal de YouTube nos encuentras como The Harmony Peace, que es nuestro estudio creativo, y en TikTok y en Instagram nos consiguen como The Harmony Peace y como manual itinerante solo tenemos Instagram. No puedo con tantas cosas, no me doy abasto con tantas redes sociales y tanto contenido. En este momento tengo tres trabajos, estoy con The Harmony, estoy con manual itinerante y estoy con Eduardo, entonces estoy en la locura. Bienvenidos al nuevo estudio The Harmony Peace, bienvenidos a esta nueva etapa de manual itinerante y vamos a estar haciendo unos episodios preciosos próximamente, vamos a estar aquí como que seteando todo el estudio, todas esas cositas se las voy a ir compartiendo más por las redes sociales, probablemente como siempre, yo, bueno como siempre no, porque tengo en realidad bastante tiempo que no lo hago, hoy se los voy a hacer. Hoy les voy a dejar un vlogcito al final del episodio, que el otro día me preguntaron, ¿pero dónde dejas esos vlogs? Si me escuchas por Spotify y Apple Podcasts, te invito a que vengas a YouTube, porque los vlogcitos los dejo al final del episodio de YouTube, porque no me hace mucho sentido dejarlo en el formato audio, porque vas a escuchar, pero como que no vas a entender mucho lo que está pasando. Entonces como que es algo que se apoya mucho con el video y el audio, así que si quieres venir a ver el vlogcito, vente para el video de YouTube, que ahí está el vlog al final del episodio. Los quiero mucho, gracias por estar aquí, estoy demasiado contenta y... Vamos a seguir creciendo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bueno, este es el estudio, aquí es donde acabo de grabar. Todo esto va a ser el estudio de The Harmony Piece, donde vamos a tener el set up para grabar manual itinerante. Vamos a tener un pequeño showroom de todas las piezas que hacemos Eduardo y yo. Y tenemos todo este espacio para nuestro workshop y construir todas nuestras cositas. ¡Ja! Y estoy contenta y feliz de podérselos compartir. Espero que hayan disfrutado el episodio. Espero que les haya gustado el workshop. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.